5 y 18 y el Poder Judicial emitió una orden de captura en contra del exfutbolista John Galiquio. Este había sido denunciado por golpear a su exesposa en Pisco y ahora deberá ser recluido en un penal de Ica. ¿Hay unas palabras a todas estas personas que también son violentadas, estas mujeres? Que sigan el proceso, que los denuncien, que no se queden calladas, al igual que yo también lo he denunciado, pues no esta vez. Este es el pitazo final de un partido difícil para la esposa de John Galiquio, quien denunció durante años que venía siendo agredida por el conocido jugador de fútbol. Ahora, mediante este documento de la Corte Superior de Justicia de Ica, se ordena el internamiento a un establecimiento penitenciario del recordado Defensa Central. ¿Nos ha llegado donde él la ha maltratado, llevándola a la playa, jaloneándola, gritándola? No tengo nada que hablar del tema, por favor. Por ejemplo, el 22 de marzo del año 2018, Carla Gómez Cabero denunció que Galiquio habría tratado de ahogarle en el mar y la habría golpeado con un palo, solo porque ella se acercó a exigirle que cumpla con sus obligaciones como padre, con sus dos menores hijas. Entre sus gritos agarró un palo y me quería meter a la fuerza al agua del mar. Y a manera de intimidarme, me comenzó a jalar para meterme al mar. Y comencé a gritar y comencé a correr y con el palo me golpeaba en las piernas. El mandato de internamiento ya está vigente desde el miércoles 12 de febrero por el presunto delito de lesiones leves por violencia familiar. El mandato de detención viene del primer juzgado penal unipersonal de flagrancia de Pisco.